Es este... Tiene lanzapapas, confí Tiene un lanzapapas Lanza tres este... Como tres granadas ¿A dónde vamos? Vale ¿A dónde vamos? No sé a dónde vamos A la madre Bueno Bueno La bomba ha sido bajada What the fuck Uy, me la ganó Acá está el dock Tenés que afugar a 200 de pecho Por ser un macho pelo en pecho Nalgas plateadas Abdomen Cuadritos No me puedo parar What the fuck Hay unos ahí Venja Venja uno Venja uno Venja uno Venja uno Venja uno Venja uno Ah, qué chévere Esta misión puede todavía ser completa No, estaba muy cabrón Tenía uno por atrás también Es mejor, es mejor, es mejor Es mejor Bomba Bay Lethal out Bueno, yo lo veo Voy con ti Bueno, que te voy a decir ¿Dónde está la... Buena, buena, buena ¿Plantaron en A? Me cago en todo No mames Ah, está aquí abajo Me está subiendo por la tirolesa Güey, ¿dónde plantaron, güey? ¿En B? Ah, no mames No es que me... No mames, güey Tengo buggeada la pinche bomba What the fuck Vale, ah Bueno, vamos a... Viene gente por aquí, creo, eh Sí, sí, sí Viene también otro por allá El dock abajo Voy a... Voy a plantar Oh, eso intento No mames Qué mala Hay otra Atrás de ti Atrás de ti Buena, buena, buena Bueno, qué buena Buena, 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 buena Tu bomba bien buggeada Qué pedo, pinche Corsan, güey ¿Dónde andamos, güey? No puedo darse atrás Oh, no puede ser, men ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! Reviveme, güey No, ya no, ya no, ya no Buena, buena Ya no hay nada, güey GG, GG GG, GG Llego como... Llego como 10 minutos Intentando hablar por el juego No, bueno Aguas, aguas aquí No, confí No las hubieras gastado, güey Aguas Ya utilizaste los... Acá tengo, güey Acá están, acá están Están por acá, güey Uy, uy, uy Hija de puta, güey No, pues GG, güey No, manches Estás tú solo contra todos T-45 All friendly's eliminated Regroup Ya se convirtió por este Dije que no los gastaras todavía Trenale, trrenale Creo que van todos para allá, ¿no? Ah, no, acá tengo dos, eh Vienen dos conmigo Vienen dos conmigo Va uno por allá Va uno por allá Tú, este, venjas Güey, tengo uno aquí, güey Cabrón, les estoy diciendo Pinche venja, güey Que iba uno por allá, crack En A hay dos Sí, ya están, ya están en A Está el Dock también Ah, no, acá ya están Mira, ya están Son estos dos Buena, buena, buena Buena Ya nada más queda el Dock, güey Ya nada más queda el Dock La bomba la tiene allá Creo que la tienes del otro lado Ahora tiene acá el Benhart Ástela, confiástela, ástela Es que me quedé con la idea De que te habías quedado Al Dallas, confi Me cago en todo, güey Voy para allá Otra más abajo Buena, 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 buena Yo lo reíbo, yo lo reíbo, Chave Sí, sí, sí Ve el Dock, el Dock, va para allá Por camión blindado Buena Buena Buena, buena Puta Tengo dos Tengo dos a la Ronin Y creo que tengo al Dock Uy, güey, está un toque Está un toque Está detrás de la barra, güey Ay, viene el ámbil El ámbil, el ámbil, el ámbil trae escopeta, güey El maricón del ámbil trae escopeta, güey El ámbil trae escopeta, güey Buena, güey Atrás, atrás, vieja Ah, pinche vieja, güey El pinche vieja me desespera a veces, güey Viene por acá Ok No, tengo uno por acá también, eh No, güey, neta No, 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 no No, 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 no Tonto de tu pinche fucking escopeta, perro ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Hazte para acá, confí! ¡Corre, corre, 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 por favor! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Uy, no, güey, GG, güey! ¡No, güey, nos rodearon bien cabrón, confí! ¡Sí se puede, sí se puede! Me voy a quedar aquí en medio, güey, me voy a quedar aquí en medio. Es que creo que sí vienen para acá, venja, eh, aguas. Sí, sí, sí. Lo veo, lanzo granada. ¡No, güey, me lo es pinche, venja, güey! ¡Buena! ¡Te hago segunda, te hago segunda! ¡Buena! ¡Ah, no, mami! ¡Aquí está el último, aquí está el último! ¡Buena, güey, buena, chicos, buena! ¡Gigi! A ver, vamos a ver. Y la voy a cambiar por esta. Por favor, no me decepciones, por favor. Y no carga, güey, muy bien. Muy bien. Y no carga, güey, eh. O sea, ni siquiera carga la pinche mona, güey. Ni siquiera carga la maldita mona, confis. ¡No! No voy a darle partida hasta que me aparezca la mona, chicos, eh. La neta, güey. Ahí está, a ver. ¡Eh, a perro! ¡Eh, a perro! 2-3, 2-3, 2-3, confisé. La neta, 2-3, güey, eh. La neta, 2-3, güey. Chinga, güey ¿Por qué no la hace, güey? 2-3, confíse La neta, 2-3, güey 2-3, güey Bueno, ya tenemos una más 2-3, güey